¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y bueno, estamos aquí de nuevo. Seguimos en la recta final de estos estudios o de estas reflexiones acerca del desierto. Y bueno, recapitulamos rápidamente. Entendemos que el desierto es ese tiempo y es ese lugar y ese espacio en donde pareciera que nuestros talentos naturales nos abandonaron, en donde no importa cuánto nos esforzamos, todo nos sale mal, en donde pareciera que no sabemos qué hacer para lograr que Dios nos responda a lo que necesitamos. Porque normalmente tampoco sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. La Biblia nos dice que Dios es quien nos envía al desierto, por tanto, es un lugar de privilegio que Dios nos manda al desierto. La primera muestra de esto está en Mateo 1, en Marcos 1, en el versículo 5, si no me equivoco. Estamos en Marcos 1, del 12 al 13, perdóneme, en donde Dios muestra que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús cuando recién recibió al Espíritu Santo, para que fuera tentado por el diablo, pero sobre todo para que Dios fuera glorificado en él. Y también estamos viendo en el capítulo 2 del libro de Oseas, que dice Dios acerca del pueblo israelí, o sea, de usted y de mí, en donde dice que Dios nos quiere llevar al desierto con la intención de hablarnos palabras suaves. Cuando entendemos palabras suaves, entendemos que es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos y por medio del cual Dios nos quiere hablar, y cómo se va a manifestar. Y ese Espíritu Santo pone en nuestro corazón y se instala un hardware y un software que de manera que todo lo que salga de ahí sea como ríos de agua viva, de manera que las respuestas que necesitamos salgan en nuestro interior, pero que no solamente nos beneficien a nosotros, sino que beneficien a nuestro entorno. Y hemos visto que esos ríos se manifiestan de cuatro maneras. La Biblia lo entiende como un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia o entendimiento, un espíritu de consejo y por último un espíritu de temor a Dios, que es del cual vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy les quiero hablar de esto. Es importante entender que el temor a Dios no es tener el miedo. Siempre lo dejo muy claro. La palabra miedo y la palabra temor no son sinónimos, sino son antónimos. Significan todo lo contrario. Porque miedo es a lo desconocido, mientras temor es a lo conocido. Proverbios 1.7 dice, El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir, el principio de ser sabio es conocer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? En el desierto Dios se va a revelar a nosotros y nos va a mostrar, primeramente por medio del conocimiento de su palabra, nos va a ayudar a conocer la diferencia entre quién es Dios y quién no es Dios. Hay alguien que alguna vez me dijo, como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, 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 eso no dice ningún lado de la Biblia. O como alguien dijo, como dice la Biblia, la hoja del árbol no se mueve si Dios no quiere. No, eso tampoco dice la Biblia. Eso lo dice el Quijote, pero no lo dice la Biblia. Lo que tenemos que entender es, en este desierto Dios se va a mostrar a nosotros tal cual es. Dios pretende desnudarse delante de nosotros y mostrarnos su corazón y poner la diferencia entre las cosas que Él hace y las que no hace para que conozcamos y podamos nosotros ahora sí que olfatear en el ambiente cuando entendamos que algo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Porque es importante, no todo lo que brille es oro y no todo lo que es agradable viene de parte de Dios. Y hay veces que nos mareamos con cosas que parecieran agradables, pero que no son buenas porque no tienen el sello de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo, en este desierto Dios nos va a enseñar a diferenciar las cosas de Dios de las cosas del mundo. Dios pretende ahora sí que glorificarse en el mostrarse a nosotros y que podamos tener un perfecto entendimiento de quién es Él, de cómo es su carácter y diferenciar entre las cosas que sí hace y las cosas que no hace. De esa manera, amados, de esa manera vamos a poder verdaderamente distinguir y vamos a poder orar de manera certera. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las oraciones que hacemos el día de hoy es tiempo no solamente perdido, sino es tiempo desperdiciado. Porque estamos pidiéndole a Dios cosas que van completamente en contra de su carácter. Que estamos nosotros pretendiendo que Dios haga cosas que no van de acuerdo a su personalidad y que no van de acuerdo a su santidad. Pero que también podemos, así como dice la palabra, arrebatar aquellas cosas que van alineadas al carácter de Dios. Yo creo que eso es lo más valioso de esto que estamos entendiendo. Dios pretende glorificarse de una manera profunda al manifestar su carácter y que nosotros podamos verdaderamente caminar allá afuera y decir, yo conozco a Dios. Porque Dios hace esto. La Biblia dijo esto. Dios es celoso. Se dice la Biblia, Dios es celoso. Dios no está dispuesto a compartir nuestro corazón, llámese su hábitat, con absolutamente nada más. Dios es un Dios tardo para la vida. Es que Dios me castigó. Dice la Biblia, Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo castiga. Pero no está hablando del castigo del hombre, está hablando del castigo de Dios. Los castigos de Dios son preventivos para que no perdamos nuestra vida. Nos ponen alto, nos ponen un estate quieto de manera que no perdamos nuestra vida porque toda su intención es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios pretende que entendamos que Él ya no va a hacer nada por nosotros porque ya lo hizo todo, porque ya dio su vida. A partir de ahí lo único que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a los principios que Él ya estableció y que mandó a Jesucristo a vivir enfrente de nosotros para que podamos nosotros reconocerlos y ser llenos de la justicia de Dios para que nuestra oración tenga verdadero poder, para que nuestra oración tenga verdadero impacto, para que nuestra oración sea, así como dice la palabra, un olor fragante que suba hasta delante de Dios. Y que nada nos ha negado porque entendemos cómo orar. Por eso es como un río. Cuando nosotros entendemos que las condiciones y las situaciones están alineadas al corazón de Dios, nada se va a poder interponer entre nosotros y el Espíritu de Dios. Eso es de las cosas que a mí me dejan. Es de las cosas que a mí me dejan con gran, 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 me sofocan, me abruman. Esa es la palabra, me abruman. Cuando Dios nos muestra que su carácter es depositado a nosotros y de repente podemos actuar como Él, podemos pensar como Él y podemos diferenciar entre lo que es de Él y lo que es de nuestra carne. Y podemos decidir arrebatar y hacer cosas tremendas, levantar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, sabiendo que su Espíritu obra por medio de nosotros. Y que lo que estamos haciendo tiene que ver con su Espíritu, con su amor y con su personalidad. Así que queridos amigos, se los quiero dejar de tarea, creo que vale mucho la pena. Y ¿sabe qué? Ahora no, no es una invitación de que si esto le está inspirando. No hay manera de que tengamos temor de Dios sin que hubiéramos conocido la palabra. Creo que este es el momento que tiene usted que dejar de pensársela tanto y escribirme. Mande sus 110 pesos, yo le regalo una Biblia y es más, yo lo voy a acompañar a usted a lo largo de su lectura de la Biblia para ayudarle en donde se atore y para gozarme junto con usted de las cosas que le esté revelando. Escríbeme. Y si por alguna razón no tiene suficiente dinero para mandar los 110 pesos y que le llegue su Biblia, alguien más ya dio ese dinero por usted, lo único que tiene que hacer es escribirme y le mandamos su Biblia. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto. ¡Gracias!